County, dura más y absorbe más rápido. Nos va a enseñar una manera de cómo podemos esculpir nuestros músculos y vernos, pues, tonificadas, pero femeninas. Femeninas, que es lo más importante. Buenos días, Marielita. Oye, me encantó bailar contigo. Pero hoy vamos a bailar, hoy vamos a hacer espesas. Así que cuéntanos, por ejemplo, qué ejercicio podemos hacer con esta barra. Espectacular. Mira, ¿qué tal si comenzamos con algunos ejercicios que puedes hacer para la parte superior del cuerpo? Sobre todo para el gordito que se nos aloja en la parte de atrás de la espalda. Este gordito que se sale por las camisitas ya va a llegar el verano y nos vamos a colocar camisas sin mangas. Así que es importantísimo trabajar esta parte del cuerpo, la parte de la espalda. Ahí se ve perfecto en el monitor y puedes ver cómo realmente trabajas todo lo que son los músculos que están en la parte de atrás. Adriana, ¿tú me podrías mirar? A ver si yo lo estoy haciendo bien. A ver, déjame, yo te veo. ¿Cuál es el peso recomendable para este tipo de ejercicios? Te voy a decir que tu formatura, como la tienes bien marcadita a los hombros, es perfecta. Así que en tu caso es recomendable levantar bastantes repeticiones, pero con bajo peso. ¿Qué sucede? Muchas señoras se preocupan y piensan que si levantas mucho peso, entonces te va a salir mucha musculatura. Ahora, la clave está en hacer bastantes repeticiones con un peso bajo. Voy para abajo que vamos a hacer otro ejercicio. A ver. ¿Cuál sería otro? Adriana, y tú me has entrenado infinidad de veces, tú eres mi entrenadora y creo que en nuestros entrenamientos te he preguntado muchas veces si las pesas para las piernas me puede pronto anchar un poco más los muslos o las caderas. Oye, te voy a decir un ejercicio que puedes hacer para las piernas ya que me preguntas específicamente de ese músculo y es acá. O sea, vas a bajar y vas a subir. Me encanta tu pregunta ya que es un mito que muchas personas piensan que si levantas mucho peso se te van a poner la cola muy grande o las piernas muy anchas, incluso la cadera. Así que te voy a decir la verdad, si quieres quemar grasa, es muy importante que levantes y hagas ejercicios de resistencia. Sobre todo, bueno, tú eres mamá, yo también, el cuerpo no es igual después de que tienes los embarazos. Así que es muy importante para poder quemar grasa que realmente tengas lo que se llama la fibra muscular. Adriana, ¿y cuál es la técnica adecuada de estos ejercicios? Mira, te voy a decir una técnica que es un tip súper importante que lo puedes hacer desde casa, tengas la pesa o no. Cuando te agaches acá, es importante que las rodillas las tengas justo por encima de los talones, acá. Que no dejes que se vayan hacia adelante y que puedas llevar las caderas hacia atrás. Así que subes y bajas acá. ¿Qué te parece? A ver, yo te veo. Así como podemos prevenir los dolores de espalda. Exactamente, la técnica es súper importante. Recuerda, si quieres un cuerpazo, es importante que trabajes usando la cabeza para que realmente lo hagas de una manera inteligente y eficiente. ¿Lo estás haciendo bien? Ahí está perfecto. Y yo pienso que esa es una pregunta que tenemos todas las mujeres, ya lo hemos comentado, nos da miedo que las esposas nos pongan el cuerpo como el de un hombre. ¿Se debe hacer todo el tiempo? ¿Se debe combinar con ejercicios cardiovasculares? Mira, te voy a enseñar un movimiento que trabaja el cuerpo completo, ya que es súper importante que hagas ejercicios que activen el metabolismo. Esto lo que va a hacer es que trabaja la parte de resistencia y también te da la parte cardiovascular. ¡Ah, me encanta! Ok, entonces aquí, ¿qué estás haciendo? Estás trabajando todo lo que es el área de la pierna. A ver, te muestro. Gracias. Trabajando los glúteos, trabajando las caderas, la parte de atrás que es en donde se aloja bastante celulitis. Ahora, muy importante, el área abdominal. Ok. Ok, la aprieta bastante. Pero lo siento. ¡Muanta! Los estudios tienen este momento. Oye, lo sientes muchísimo porque estás trabajando todos los músculos de tu cuerpo en un solo ejercicio. Y también quemando muchísima grata. Ojo, que no se nos olvide que también trabajas la parte superior del cuerpo para todo el gordito de atrás, de la espalda y del brazo. Me encanta porque tonificamos y quemamos calorías al mismo tiempo. Y lo hacemos rapidito en tan solo segundos que lo puedes hacer desde casita. Adriánita, regálanos tus redes sociales para seguirte porque sé que pones unos videos de ejercicios súper interesantes allí. Oye, las quiero muchísimo. Gracias por todas esas preguntas que siempre nos ponen en las redes. Adriana Martín Fit, hemos puesto videos nosotras. Sí, me encanta. De repente hacemos uno contigo también. Y a mí regálame tu nariz para seguir haciendo esto. Oye, amiga, ya sabe, conecte, se haga ejercicio. No hay nada más importante que eso para la salud. Así que no hay excusa para verse bien especial ahorita que viene el verano y hay que usar el bikini.